No me diga que ande trabajando de stripper. No de que soy un deterano de guerra. Lo del stripper fue una noche de copas y una noche loca. Abuelito, bueno, entonces, ¿por qué estaba vestido de veterano? Es que uno no puede vestirse como quiera, cuando uno no quiera. Yo no estoy vestido de veterano cuando se me ven las ganas, ¿bodo? Mentira, es que ni dañé la lavadora y ni acabó la rota limpia. Abuelo, pero hablando en serio, ¿usted es un veterano de guerra? Claro que sí, señor. Yo pertenecía al grupo especial en la guerra. Sí. Eran los más peligrosos que un traquete acelerando año nuevo. Bueno, pero lo peligroso se le acabó hace tiempo. Yo creo que no. Anoche me soñé que yo era un submarino délico. Y ahí me la tazé echando torteos toda la noche. Abuelo, dejé la bobada. Y las veteranas, no, no, no. A mí me gustan las jovencitas. No, no, no. Le pregunto que si hay mujeres veteranas. Ah, no, no, no. En la guerra solo éramos hombres. Pero yo le digo, esa fue una noche de cotas, una noche loca. Lo jodí. Bueno, ¿usted sí estuvo en la guerra o no? Claro que sí. Si quiere, le hago un resumen de la guerra. Ah, bueno, a ver. Póngale que yo... ¡Pum! 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 Abuelito, ¿sí es cierto que después de la guerra uno sigue viendo a los enemigos? Ay, sí señor. Eso es cierto. Si no me cree, pregúntale a estos infelices que están con los fusiles aquí atrás de nosotros. No, no. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.